Bueno, habíamos quedado en ese encuentro cuando viene hacia Juan el Señor Jesús. Y de ahí, Él nuevamente da testimonio, siempre constantemente dando testimonio del Hijo de Dios, del Mesías. Y no sólo del Mesías, sino también de su preexistencia, no sólo de su persona, sino que Él existía antes. Y luego viene otra referencia temporal, al día siguiente dice, de que eso ocurrió, estaba allí de nuevo Juan, dos de sus discípulos, y dos de sus discípulos, ¿no? Es decir, Juan de nuevo, Juan el Bautista, siempre, siempre que diga Juan es el Bautista. No hay otro Juan implícito, perdón, implícito sí, explícito, no nombra ningún otro Juan. No se nombra a sí mismo. Entonces, Juan, Juan el Bautista, estaba con dos de sus discípulos. Que vamos a ver quiénes son esos discípulos. Y lo ve pasar y de nuevo dice, da testimonio, este es el Corredor de Dios. Cuando oyen eso, los discípulos lo dejan y lo van a dejar para volverse discípulos de Jesús. Entonces, el Señor le hace una pregunta, ¿qué buscáis? Y ellos responden, Rabí, otro de los títulos del Señor, Maestro. Rabí, ¿dónde vives? Esta es una pregunta muy profunda, ¿no? Que eso lo vamos a comentar luego. Pero, ¿dónde vives? Y la respuesta del Señor es, venid y veréis. Es decir, ¿qué detrás de todo esto? ¿Un simplemente conocimiento, así, por curiosidad, dónde vive, dónde está? Y la respuesta del Señor, ¿qué es? Simplemente para que vayan a comprobar, no, es mucho más profunda. Porque, por empezar, el Señor, ¿dónde vive? Es una pregunta que no tiene sentido para Él, que no tiene dónde apoyar la cabeza. Y lo verán, y lo verán, y lo vivirán. Venid y veréis, es una invitación. Venid, y al mismo tiempo, es una invitación a hacer experiencia, veréis. Los está llamando a ir y comprobar, hacer experiencia. Y esta es la vocación de los primeros discípulos, que difiere de los, evidentemente, ¿no? De los sinópticos. Cuando es el Señor que pasa, y están los hijos de Zebedeo, Juan. Ahí sí que están nombrados porque son los sinópticos, Juan y Santiago, que están arreglando las redes, están con su padre. Y el Señor pasa y les dice, seguidme. Y ellos dejan todo, dejan las redes. Es un trabajo muy minucioso. Las redes se van rompiendo, hay que volver a tejer, hay que volver a reponer, ¿no? Si no, se escapan los peces. Y hay que prestar mucha atención. Así que estaban muy metidos en ese momento en su trabajo. Y así va sorprendiendo el Señor a todos. Y después lo hace lo mismo con los hermanos, Pedro o Simón y Andrés. Aquí, en cambio, es diferente. Aquí son ellos los que preguntan y Él los invita, entonces. Venid y veréis. Y fueron, y vieron, vieron donde vivía y se quedaron. Dice, se quedaron con Él aquel día. Era más o menos la hora décima. Esto es un rasgo, un indicio, que uno de sus discípulos era Juan. Juan, se acuerda exactamente la hora, las cuatro de la tarde. Si alrededor de las cuatro de la tarde. Es algo que nunca se lo va a olvidar en su vida. Cuando el Señor los invitó y ellos los siguieron. Y se quedaron ese día. Y el otro sí irá a conocer quién es. Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Dice, era uno de los dos que habían oído a Juan. Y habían seguido a Jesús. Es decir, uno era Juan y el otro era Andrés. ¿Y qué pasó? Que ahí uno va llamando a otro. Es decir, el Señor la trae y ellos llaman. Y ahí tenemos a Andrés, que va a su hermano, a Simón, Pedro. Y le dice, encontramos el Mesías. ¿Qué significa Cristo? Y lo llevó a Jesús. Y Jesús, ahí es cuando le cambia el nombre. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Es decir, sería Simón Bar Johan. Juan, en hebreo, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas o Kefas. O Chefas. Significa piedra. Con el sentido nuevo que le da todo eso. Y al día siguiente, dice, ya va por Galilea. Antes todo había ocurrido ahí en Betania, en Judea. Pero ahora se va al día siguiente hacia Galilea el Señor. Y encontró a Felipe. Y a Felipe le dice, sígueme. Ahí sí, ¿ves? A Felipe le está diciendo, sígueme. Y Felipe, que dice que era de Bethsaida, que era la ciudad de Andrés y de Pedro, encontró a su vez a Natanael, la cadena. Y Natanael figura aquí, no figura en otros, bueno, muy poco figura como Natanael. En realidad se identifica con Bartolomé. Es decir, sería Natanael Bartolomé, hijo de Ptolomeo. Lo encuentra y conocemos, ¿no? Le dice que encontró aquel que había escrito Moisés, los profetas, la ley. Es decir, eso también nos indica que todo el Antiguo Testamento está ordenado al Mesías, a Jesucristo. Que es la clave de lectura del Antiguo Testamento, que es el culmen del Antiguo Testamento. Que es la revelación en plena del Antiguo Testamento. Por eso, los judíos que se han quedado en la Torá, no se quedaron al final en la Torá. Porque ya empieza a carecer de sentido la palabra. Se han quedado en las enseñanzas de los rabinos, a través de una larga tradición, que es el Talmud, y poco más. El Tanaj, casi no. Es decir, sí, en la sinagoga, bueno, están los salmos, pero la mayoría de la religión es talmúdica. Porque, claro, la palabra termina siendo muerta cuando el Espíritu no está. Y el Espíritu es el que indica quién es Jesús, sólo por el Espíritu. Como era San Pablo, reconocemos que Jesús es el Señor. Es el que tenía que venir. Y, claro, cuando le dice, encontramos a Natanael, a este que escribieron, ¿no? Que todo lo que, nuestras escrituras están, está ahí. Pero le dice que se llama Jesús, sí, Yeshua, perfecto. Pero que es de Nazaret y que es hijo de José, que es un carpintero. Pero, ah, entonces, la pregunta de Natanael es típica, ¿no? Dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Es decir, no podía salir de ahí Galileo, ¿no? Tiene que ser judío, de Judea. Y ahí, entonces, lo mismo que decía el Señor a aquellos que le preguntaban, ¿dónde vives? Venid y veréis. Ahora lo dice Felipe a Natanael. Ven y verás. De nuevo, la invitación. Ese es un poco lo que nosotros también debemos hacer. Invitar a conocer a Jesús. Ven, ven. Ven a escuchar su palabra. Ven a quedarte un momento en adoración frente a esa presencia y verás. Él se va a encargar. Pues, lo curioso es que con lo poco que el Señor le manifiesta a Natanael, la reacción de Natanael. Porque cuando lo ve a acercarse, dice, aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay doblez. Yo digo, a veces, ¿cómo me gustaría que el Señor dijera eso de mí, no? Qué maravilla que ese elogio, nada menos que de Jesús. Y claro, se sorprende Natanael. ¿De dónde lo conoce? Y ahí le da la señal. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Por qué una reacción tan grande? ¿Por qué de golpe este que era escéptico, Natanael, cambia, lo llama a Rabí, le dice, tú eres el hijo de Dios? Es decir, nada menos. Y dice, tú eres el rey de Israel. Es decir, con todos los títulos, tú eres el Mesías. Entonces, aquí solo podemos conjeturar, ¿qué estaría haciendo o pensando, bajo la higuera, este Natanael? Y el Señor, claro, le dice, bueno, por eso te maravillas, ¿no? Ya verás cosas muchos mayores, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Y concluimos ahora este episodio con los comentarios de dos padres de la iglesia, San Quisóstomo y San Agustín. Quisóstomo dice, he pregunta como hombre y Jesús le responde como Dios. Prosigue, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamase, te vi. No la había visto como hombre, sino como Dios, conociéndole perfectamente. Dijo, te vi, esto es, vi tus costumbres. Le dice también, cuando estabas debajo de la higuera, porque entonces nadie se encontraba allí, sino únicamente Felipe y Natanael. Y por esto se dice, cuando lo vio a lo lejos, dijo, he aquí un verdadero israelita, para que se comprenda que antes de que Felipe se acercase, había dicho Jesús estas palabras para que no hubiese sospecha alguna acerca del testimonio de Jesucristo. Pero Jesús no quiso decir, no soy de Nazaret, como te ha dicho Felipe, sino de Belén, para evitar toda sombra de contradicción. Y ni aún así hubiese demostrado suficientemente que él era el Cristo, aunque lo demuestra claramente por el hecho de estar presente cuando ellos departían debajo de la iglesia, de la higuera. Y luego San Agustín dice, debemos inquirir también lo que significa el árbol de la higuera. Sabemos que la higuera fue maldecida porque sólo tenía hojas y carecía de fruto. En el principio del mundo, cuando pecaron Adán y Eva, se cubrieron con hojas de este árbol. Por lo tanto, las hojas de la higuera representan el pecado. Estaba Natanael debajo de la higuera, como a la sombra de la muerte. Como si el Señor le dijera, oh Israel, que vives sin engaño, oh pueblo, que vives de la fe. Antes que yo te llamase por medio de mis apóstoles, y cuando estabas debajo de la muerte, cuando tú no me veías, yo te vi. Y aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.